Hola saludos, los saluda tu amiga Sol, la chica del beso sexy Bueno en este caso les traigo este rico jugo desintoxicante para todas las personas que lo quieran utilizar o hacer vamos a hacerlo por 9 días y bueno voy a estarle subiendo muchos más jugos en esta ocasión vamos a utilizar para el primero una rodaja de piña vamos a necesitar también un trozo de papaya más o menos así, la vamos a pelar obviamente vamos a utilizar un trocito de pepino viene siendo como la cuarta parte de un pepino grande vamos a utilizar sábila, para todos nuestros jugos vamos a utilizar sábila recuerda que lo único que vamos a utilizar es la pulpa de la sábila que está aquí adentro vamos a pelarla completamente vamos a utilizar una ramita de apio lo vamos a partir en 3 pedazos y también vamos a utilizar jengibre este es el jengibre, bueno en mi caso yo solamente voy a utilizar estas 2 rebanaditas miren que delgaditas es porque es muy fuerte el jengibre entonces no recomiendo que le pongan muchísimo esto es lo que vamos a utilizar solamente yo lo deslicé con el pelapapas solamente lo tallan y 2 veces y lo que le salga es lo que van a utilizar para su bebida aquí están mis 2 pedacitos de jengibre y bueno pues una botellita de agua es lo que yo utilizo que le voy a vaciar a mi bebida pero necesitamos alrededor de 10 onzas o 16 onzas de agua así que vamos a comenzar con nuestro procedimiento recuerda que vamos a limpiar bien todo a pelarlo y a lavarlo muy bien y todo esto lo vamos a licuar para que nos salga nuestro rico batido para desentoxicar nuestro cuerpo miren aquí ya tengo todo en trocitos listo para que lo ponga en la licuadora y a partirlo para hacer nuestra bebida así que recuerden que esta va a ser nuestra bebida por 9 días y voy a subir otros videos de más bebidas para desentoxicar nuestro organismo recuerda que es pepino, piña, papaya un poquito que tenemos por aquí de aloe vera que es la sábila por aquí tenemos un trocito de jengibre ya saben que nada más es un trocito y nuestro apio vamos a comenzar a poner nuestra papaya deliciosa para nuestra rica bebida recuerden que esta bebida la tienen que tomar en ayunas va a quedar espesa pero es como una comida vamos a agregar nuestra piña no la cuelen lo más importante es que no la cuelen tienen que comerla con todo y la culpa va a quedar súper delicioso vamos a poner nuestros trocitos de jengibre nuestra aloe vera, nuestra sábila recuerda que solamente es un poquitito no tienes que poner mucho de sábila y recuerden que tienen que consultar con su médico antes de consumir algún jugo dietético algún jugo de vegetales recuerden que su médico se los tienen que autorizar en caso de que se vayan a poner en una dieta estricta esta solamente es una recomendación y este jugo de verdad que está súper súper delicioso vamos a poner nuestro apio por aquí y por último vamos a poner nuestro pepino yo se los recomiendo va a quedar súper súper deliciosa esta bebida así es como nos está quedando miren que rico vamos a integrar en este momento el agua para comenzar a hacer nuestro batido delicioso más o menos alrededor de unas 10 onzas de agua vamos a agregarla y vamos a licuarlo para que nos salga nuestra deliciosa bebida muy recomendable así es como nos quedó miren y huele muy rico muy rico que huele aquí tengo mi vaso donde voy a rellenar y recuerda poner chía una cucharadita de chía en todas tus bebidas incluso tus comidas también se puede poner esta es la cantidad que nos da pero la vamos a tomar toda toda la tenemos que tomar no de un jalón pero te lo tienes que estar tomando durante el transcurso de la mañana porque es tu desayuno así que vamos a agregar esta cucharadita de chía aquí está van a agregar al gusto de chía y aquí les dejo esta bebida super deliciosa ven que rica y huele muy rico así que suscríbanse a mi canal y sigan compartiendo mis videos esta bebida les va a ayudar a desintoxicar y en el siguiente video les voy a poner otra bebida para que la estén rotando durante estos 10 días les voy a poner otra bebida las bebidas Gracias por ver el video.